Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto compartir contigo. Oye, qué bueno, porque aparte yo sé que tú eres enfundido. Se va a meter saludos bien. Hijo mío, esta mujer está loca. Ahora que le digo... Ay, yo no sé, está escuchando su voz y no, yo no sé. O sea, sororidad, ¿a qué no existe? Claro, me encantó lo que tú dijiste, Gaby, totalmente. O sea, esto no es una amistad. Y es muy importante que no nos confundamos. Porque, ¿qué es una amistad? Trabajar juntos, tener un proyecto de vida, el tener un proyecto en común, eso no hace una amistad. Y es muy importante que podamos reflexionar. Porque cualquiera nos podemos ver identificados en este sistema que puede estar, que se torna totalmente tóxico. Yo te preguntaría mucho, Alma, te invito a la reflexión. ¿Por qué te fuiste permitiendo tanta violencia verbal, emocional, psicológica, violencia económica? ¿Qué cosas te llevaron? Quizá fue por agradecimiento. Recordemos que Alma tuvo un abandono por parte de sus padres, la dejaron con los abuelos y los abuelos también la abandonaron. Entonces, esta fue la gente que de alguna manera, o sea, dio la cara por ella, ¿no? Pues quiero pensar que por eso ella de ahí se agarró. Lo has dicho perfecto. A la luz de la psicología clínica, cuando una persona cifre carencias afectivas, emocionales, cuando hay una privación emocional o carencias económicas, eso hace que la persona en la vida adulta se vuelva dependiente o codependiente emocional. Entonces, lamentablemente, la mente te juega una mala jugada, ¿no? Con tal de tener estos amigos, esta pseudo red de apoyo, con tal de recibir este apoyo. Pero recordemos, quien no te valora, no te merece. Tú tienes que trabajar en tu autoconcepto y darte cuenta de tus capacidades, que hoy tú ya no eres esa niña vulnerable que sufrió, ya no eres esa niña desprotegida. Date cuenta el adulto sano que tú eres y entonces, por favor, trabaja para dar el siguiente paso. Y por favor, chicos, no se permitan este tipo de relaciones. El hecho que una persona me violente no me da el derecho de ofender o de ser mala onda. No es si la otra persona se lo merece, es que yo no me merezco convertirme en alguien de que no me voy a sentir orgulloso de mí mismo. Alma, eres más que capaz. Hace rato me lo dijiste, yo hoy por hoy tengo casa propia, yo hoy por hoy tengo una carrera terminada. Perdón, pero yo también estoy enterada que los clientes van a la estética. Es por ti, porque tú estudiaste colorimetría, porque eres una buenaza en lo que haces. Entonces, por favor, no te me pongas de tapete de absolutamente nadie porque no tienes que hacerlo. Y sabes que te quieren sacar del negocio, las que pierden son ellas, porque la del negocio eres tú, eres tú. Oigan, ¿saben qué? Tengo también aquí a una invitada más para demostrar que una amistad se puede recuperar a pesar de un chisme o un malentendido. Y quiero saludar en ese momento a Romina Marcos, actriz y bailarina, para que nos cuente cómo podemos rescatar una amistad. ¿Cómo estás, preciosa? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también aquí, escuchando, bueno, pues una... El pleitazo. El pleitazo que se traen. Así tú tuviste también, digamos, como un altercado, ¿no? Con María León. Sí, fíjate que hace poquito yo hice un comentario, se sacó un poco de contexto lo que dije, y lo llevaron hacia como que le tenía envidia yo a María León. Y ¿sabes algo? Yo creo que a veces las personas podemos cometer ese error de hablar de más, equivocarnos, o tal vez que nuestras palabras se confundan un poco, que el contexto de lo que queremos decir no se entienda como tal. Pero ¿sabes qué hice yo, Gaby? Fue escribirle a María León, y la verdad es que el resultado fue algo muy bonito, porque pues terminé literal en el comedor de su departamento, con ella comiendo, platicando las dos, ella escuchando mi punto, yo escuchando el punto de ella, desde un lugar como muy empático, y desde justo buscar esta sororidad, ¿no? De la que ahorita mencionaste tú. Y fue algo muy lindo. Creo que las personas podemos cometer errores, porque de eso se trata la vida, y de esas formas aprendemos. No estamos, este... Ahora sí que no somos perfectos, ¿no? Venimos a este mundo a cometer errores, pero sí es una persona de buen corazón. Exacto, aprender de ellos, y justo si eres una persona de buen corazón, creo que el resultado siempre va a ser aprender y generar cosas buenas, de todo lo malo, entre comillas, que pueda ser que hayas hecho en tu pasado, etc. Entonces, yo considero que claro que se puede... Hablando nos entendemos, claro que se puede generar una amistad, claro que podemos entendernos, y lo más importante es ser empáticos, y entender que no todos tienen que pensar como yo, y no todos tienen que ser como yo. Exactamente, y te voy a decir una cosa, no esperaba yo menos de ti, teniendo la madre que tienes, que es tan neta, tan de frente, y que te diría, eso es tener mi hija los bien puestos, porque uno se equivoca en la vida, pero hay que tener valor para reconocer que uno se equivoca, para reconocer que uno, pues sí, metió la pata, y tú lo hiciste, y por eso te ha ido tan bien. Qué bueno, te lo aplaudo, y a ver si estas mujeres aprenden de eso, y eso es sororidad. Ay, Romina, mil gracias, de verdad, mil gracias por estar aquí, y decirles a estas mujeres, de lo que se trata realmente, la empatía, la sororidad, la amistad, conceptos que claramente no conocen. Bueno, creo que también todos estamos para aprender, y algo que me queda muy claro, es que debemos dejar de señalar tanto, y empezar a enseñar más, en vez de señalar, empezar a enseñar, así es que ojalá que hoy hayan aprendido algo, y te mando muchos besos, Gaby, qué hermosa. ¿Dónde te vamos a estar viendo? Cuéntame. Ahorita estoy a punto de sacar mi próximo sencillo, mi próxima canción, el 24 de agosto, así es que ya casi, falta nada, y ya meritamos, con el pelo y todo, se llama Solo para Mujeres, y estoy muy feliz, justamente también es como una liberación entre mujeres, la canción, y espero que les guste mucho, 24 de agosto. Y ahí vamos a estar pendientes, para ser los primeros en escucharla, y que tengas mucho éxito, que sigas teniendo éxito, y estoy segura que eso sí va a pasar, te mando un beso grande, muchísimas gracias, besos a tu hermano, y besos a tu madre hermosa, que la amo, besos. Igualmente, y bonita noche, a ver si aprenden algo, a ver si les queda algo, señoras, uno se puede equivocar, sí, pero tienes que reconocer los errores, aquí te estamos poniendo las pruebas, Sonia, es tu voz, son mensajes de ustedes, y todavía te digo, ¿y qué tienes que decir al respecto? Ah, yo no sé, ah, yo no sé, no, es ella, es ella, es ella, es ella, qué fácil, qué fácil es ver la paja en el ojo ajeno, en vez de aceptar, o ver la viga que tienes en el propio, de verdad, Carlos, muchísimas gracias, me encanta, porque tú siempre eres bien directo, bien neta, y bien fundioso, gracias por estar aquí con nosotros, y pues, perdón, o sea, perdón, yo también tengo errores, o sea, lo acepto, o sea, tengo errores, pero ella también, ella también los tiene, o sea, y no quiero ser sincera, está bien, su error fue confiar, su error fue confiar, su error fue dejarse más bien, tu error es no, no tener suficiente amor propio, y eso es lo que quiero que cambies, lo que te dijo Carlos, y aquí te vamos a dar todas las herramientas, y es más, también te vamos a dar apoyo legal, si es necesario, con todo esto del negocio, y ni te preocupes, ni te preocupes, porque eres más que capaz, no me llores, órale, cabeza en alto, por favor, sí, bueno, yo con esto me despido, y pues, ¿qué les puedo decir? Lo más triste de la traición es que, pues, nunca proviene de tus enemigos, eso es lo más triste, los dejo con de primera mano, y los veo en un próximo Asuntos de Familia, bye, bye.